Aunque seguro ya te han dado las noticias, ya se llegó a un acuerdo con los trabajadores. Les di un aumento del 14%. Todos están rezando por ti. Tengo una fábrica. Por ahora. ¿Puede llamar a la enfermera, por favor? Tengo mucho dolor. Estamos en pausa por los momentos. Su terapeuta... va a finalizar las pruebas y escribirá un informe que llevará a la corte para que asignen un representante y luego nos divorciaremos. Entonces la mujer perdió la memoria. Al parecer. Pero me divorciaré de alguna manera. No importa cómo. Omer se está volviendo loco porque desperdicias el dinero con los trabajadores. Otros lo gastarían con una mujer, pero tú haces esto. ¿Qué quieres decir con eso? Llegué a un acuerdo con los trabajadores. Les di un gran aumento. A eso se refiere. Bueno, trabajo. Así que mientras la mujer duerme, tú harás el bien en su nombre. Que Dios perdone sus pecados. No sé si perdonará sus pecados, pero tengo... algo en mente. Abriré un centro deportivo. Para huérfanos. Es decir, Helín abrirá... un centro... deportivo para huérfanos. Podrán practicar fútbol, baloncesto, natación, béisbol, todo lo que quieran. Este centro creará deportistas de verdad. Todo lo que quieran, los chicos estarán ahí. Ese es mi deseo personal, que estos niños tengan una esperanza. Vaya, eso es genial. Podrías nombrarlo Centro Helín Seisayoglu. Cierto, el centro... Ser rico le ha sentado bien, ¿no crees? Se está convirtiendo en un hombre bondadoso y cariñoso. Bueno, debo... hacer todo lo que pueda antes de que esa mujer recobre la memoria, ¿no crees? Sí, estoy de acuerdo. De hecho, ¿saben qué da más placer? ¿Qué tal si esta mujer está fingiendo todo? Al escuchar lo que estoy diciendo, se volvería loca, completamente loca. Le mostraré la casa a la enfermera. Está bien. El doctor dijo que las fotografías serían útiles, por eso están aquí. No hay ningún extraño aquí. Deja de actuar. Estás en tu casa. Relájate. Solo somos nosotros. Omer... Basta. ¿No ves el estado en el que está? Ya basta. Ella haría cualquier cosa para quedarse con Ilias, como si no lo supieras. Ya se acabó lo del cáncer. Ahora finge haber perdido la memoria. ¿Por qué habría de hacer algo así? Ya estamos casados. Estamos recién casados. Apenas se divorció de su esposa, él se casó conmigo. Debimos haber estado muy enamorados. Sí. Tú estabas muy enamorada. Ni lo imaginas. De hecho, Ilias se quemó con tu amor. Tu amor fue tan grande que ahora él lo que hace es sabotear tu salud. KELIN. Escucha, ya deja de hablar y vuelve a trabajar antes que pierdas todo lo que tienes. Por favor, recapacita. Hasta ahora, tu fábrica les paga a sus trabajadores el salario más alto del país. ¿Sabías eso? ¿Ahora viviré aquí? ¿Ahora viviré aquí? ¡Nos vemos!